Buenos días. Bueno, ahora vamos a desayunar a un restaurante que también tiene, bueno, restaurante no, es una cafetería, que también tiene opciones veganas, está cerca de Yongsan, así que ahora vamos a coger un taxi para ir hasta allí, con mi marido también, y luego pusiéramos a Nandemun y a Myungdong, y luego alguna cafetería, y luego a tomar soju por la noche, que Lidia apruebe el soju, así que así empezamos el día hoy. Ahora hemos venido al sitio donde lo que he dicho, opciones veganas, y estamos en la parte, estamos en el segundo piso, que tiene las vistas súper bonitas. Vine aquí una vez con mi marido, y quise traerla una vez a mi hermana, pero ese día tenían cerradas, así que hoy hemos venido con Lidia. Bueno, Lidia le ha dado el visto bueno. Lo que vamos a comer abajo, porque aquí las sillas no son muy cómodas. Ya tenemos la comida, yo me he pedido un yogur vegano, mi marido pues una ensalada con hummus, pollo, pollo y huevos, y Lidia un sándwich también vegano, ¿cómo se llama? Tempe y aguacate. Tempe y aguacate. Y Lidia un té, y mi marido y un café. Vamos a desayunar, buen provecho. Bueno, ya hemos desayunado, y ahora Lidia nos va a decir, pues qué te parece el desayuno. ¿Qué tal? Pues estaba todo muy bueno. Se han pasado un poquito con el comino y un poco caro. Sí, es claro. En Corea la comida es bastante cara. Los restaurantes normales, ¿no? Pero este tipo de sitios sí que se pasan un poco de precio, y tampoco la calidad es que digas, wow, ¿no? Yo estaba también me he desayunado un poco. Tenía un gusto muy fuerte. Mi marido se ha pedido un pollo, comino, ¿no? Comino. Y era muy salado. Yo me he pedido el yogur, un yogur normal y corriente. Pero bueno, mira, hemos visto las vistas y hemos diseñado un sitio diferente. Sí. Y ahora vamos a ir a ver a Miendo. Vamos a ir a ver a Miendo. Nuestro amigo de toda la vida. Vamos a ir a Miendo. Y no sé si, como está lloviendo, no sé si va a haber mucha gente, pero bueno, es un sitio que hay que ir a ver. Y luego pues iremos a un mercadillo pues que vende muchas cosas, muchos souvenirs. Y luego pues lo que salga. Lo que surja, lo que surja. Bueno, no sé muy bien, pero ahí está la Lanshan Tower. Lo que bueno, con los cables, pues no queda tan bonito. Pero mira, ahí está. Bueno, ya estamos enviando, se me ha olvidado grabar, porque estábamos enviando un montón de tiendas. Pero bueno, ahora estamos entre los callejones. Ahora estamos en Andemund, porque como está lloviendo, pues no hay mucha gente. Cuando no está lloviendo es que casi no puedes ni caminar por aquí de la gente que hay. No. Oh, yo. Oh, ¡Suscríbete! Lidia está haciendo un par de compras en los souvenirs y ha visto unas casitas muy monas y unas tazas y lápices y ahora está pensando qué comprar. Aquí hay sets de té. Aquí los compramos mucho más baratos. Camisetas, de todo, de todo un poco. Estos son puntos de libros. Un día compraré y haré un concurso valgo y a quien le toque se lo mandaré. Ahora estamos en el templo Yokesha, que está justo al lado de Insadong. Aquí, cuando es el cumpleaños de Buda, esto, todo lo ponen de linternita y es súper bonito lo que creo. Ahora no hay y no impresiona tanto verlo. Y aquí, mientras lo SOAS, esto viene cada día quince debajo del buddies. Estamos Lidia y yo esperando para entrar a esta cafetería que se ve que está todo lleno. Entonces hasta que no se vaya alguien no podemos entrar. Ahora estamos en Shincheon, que hemos venido a tomar una cerveza o Makkoli. Cuando vine a Corea por primera vez siempre estaba por esta zona de Shincheon. Ahora Lidia va a probar el Makkoli por primera vez, que el Makkoli es vino de arroz. Y esto que nos ponen aquí nos lo dan todo de service, te lo dan de acompañamiento gratis. Vamos a probar el Soju y luego lo haremos Zomek, pero primero Soju. ¿Qué es eso? Lidia va a probar el Soju, que es el Soju con cerveza. No, esto de un one shot no, eh. ¿Aquí está bueno? Es como algo dulce. Me parece que es fuerte esto, que es el Soju. ¿Sí? Buenos días. Bueno, ya llegamos bastante tarde a casa y cansados, así que ya no nos despedimos. Ahora vamos a comer, bueno ya se han hecho tarde, las 12 y algo, vamos a comer. Y luego hacer unas compras en Neymar, que sería el Carrefour. Y luego Lidia y yo nos iremos a una cafetería, así que no voy a grabar mucho hoy, porque voy a estar de cafetería hablando. Así que por eso, bueno, saludo ahora y ya veré cómo va grabando durante el día. He visto una carita por ahí. Aquí un montón de kimchi y tienes la opción también pues para llevarte. Si te vas de viaje, te puedes llevar con facilidad. Esto es Jonde de noche. Mirate la ELE 6 6 6 7 6 6 8 Ahora ya con los pies congeladitos nos vamos a comer a cenar Ya estamos en el aeropuerto. Lidia está por aquí. ¿No te vas, Lidia? ¿Dónde estás? Ah, es que no se ve bien. Está aquí Lidia. Con un montón de cosas. Lidia, quieres decir, porque luego mejor en el aeropuerto no podremos hablar mucho, en la cámara. ¿Alguna cosa que quieras decir antes de irte? ¿Qué te ha parecido Corea? ¿Alguna recomendación? No sé, ¿algo que le dirías a alguien que está dudando en venir o alguien que va a venir? No sé, ¿qué opinas de Corea del Sur? Es más bonito de noche, sin duda alguna. Es una ciudad que gana muchísimo de noche. Y si realmente queréis descubrir un poco lo que es la cultura coreana y sitios tradicionales, no tengáis miedo. Coged el tren y salid de las grandes ciudades. Corea es un país súper seguro, así que no tendréis problemas si viajáis solos. Yo creo que a todos los que han venido a Corea por primera vez siempre me han dicho que voy a volver. Aquí vemos lo que será terminar uno, pero ya dentro del aeropuerto ya para irte. En un ratito Lidia estará por aquí paseando. Mira, a lo mejor estás rifuente allí, Lidia. Ah, sí, seguramente. Sí, mira. Bueno, no sé si se ve la puerta. Sí, mira, 28. Pues ya sabes, está aquí. Cuando veas el Louis Vuitton, para allá. Y ahora vamos a comer. Sí, esto es un mini museo que hay aquí. Y ahí están todos los restaurantes. No, pase. Muchas gracias por estar aquí. No, 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 no. Adiós. 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 Adiós.